Bueno, como Cercotec tenemos varios desafíos. El presidente Sebastián Piñera y nuestro ministro Lucas Palacio nos ha pedido que le demos el enfoque total a nuestras pymes y eso es lo que vamos a hacer. Queremos acompañarlos, queremos ayudarlos, queremos estar con ellos en todos los procesos que vienen hacia adelante, tanto por la contingencia como por lo que normalmente hemos hecho. Queremos que nuestros emprendedores y nuestras pymes nos conozcan, sepan quiénes somos, nuestros centros de negocio son algo maravilloso que no todo el mundo sabe lo que son, por lo tanto, uno de mis principales metas y desafíos va a ser poner en la ruta del emprendimiento los centros de desarrollo. Bueno, tenemos cuatro ejes principales, el emprendimiento que va a seguir adelante con su programa Capital Semilla, Capital Abeja, las ferias, etc. Tenemos otro eje que es apoyar a las pymes reactivarlas, para eso el programa de gobierno del próximo año va a aumentar sustancialmente el presupuesto. Nosotros sabemos que la contingencia ha hecho que muchas de nuestras pymes estén con problemas hoy en día, sobre todo en capital de trabajo. Por eso es que nosotros vamos a trabajar incansablemente en un par de programas que nos llamaremos reactívate. Queremos que se levanten nuestras pymes, queremos apoyarlo y para eso vamos a trabajar. Otro de nuestros ejes será la comunicación. Comunicar. Dar a entender a la gente qué son nuestros centros de negocio, poder comunicar cuáles son los programas que tenemos para ello y nos vamos a basar en poder llegar a dejar un legado, que sea comunicarle a nuestros emprendedores cuál es la ruta, cómo nacen, cómo crecen, cómo se justifica este programa Cercotec tan bonito para que tengan una pymes increíble donde puedan salir adelante.